Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me revive Preciosa sangre, la sangre de Jesús, a ver créalo conmigo, yo quiero que lo cantes, dígalo Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me revive, preciosa sangre, tu sangre oh Jesús Prepara el mejor aplauso, yo quiero que le des un aplauso fuerte al Señor Muchas gracias Usa tus manos y vamos a cantar, vamos a cantar Un molado en el calvario, él mostró su amor por mí Todo peso del pecado, sucios pecados, él se la llevó En un momento importante, un instante muy decisivo Fue por él o por mi amado, mi amado Padre, él quiso me salvar, los que creen cántelo conmigo Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, tu sangre oh Jesús Sangre que me revive, preciosa sangre oh Jesús Hay un amor, que es un amor de Padre, que le entregó todo en la cruz del galvario por nuestra vida Despreciado y desechado, el valor de dolor Él sufrió nuestras dolencias, fue herido por nuestra rebelión Sangre que me revive, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, tu sangre oh Jesús La última vez Gracias Cristo Me adonamos Me adonamos Me adonamos Me adonamos Me adonamos Vamos a cantar la última vez Sangre que me da la paz Sangre que me purifica, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, tu sangre oh Jesús Cuenta, Partnering dé�번a Me adonamos Mi adonamos Edimos Me adonamos Dimos Ambros Acepto Am dads Guion Dimos Ambros ¡Aplausos a Cristo!